Vamos a comenzar, este es Against the Storm, vamos a hacer gameplay, vamos a ir conociendo el juego juntos y ya veremos que tal. Yo creo que vamos a estar haciendo varios videos de este juego, a ver que tal. El mundo está asolado por la tempestad, un vil ciclo de destrucción que devasta todo a su paso. El único lugar seguro es la ciudad ardiente, donde vive la misteriosa reina abrazada. Eres uno de los adelantos, un colonizador enviado a tierras salvajes con la misión de establecer asentamientos y obtener recursos valiosos para la corona. Tu objetivo es ayudar a reconstruir la ciudad ardiente y asegurar el futuro de los súbditos de la reina. ¿Ok? Albion Online. Está bien bueno su comercial. Y eso, este comercial me hizo probar Albion Online, eh. Sí lo probé gracias a este comercial. El emisario de la reina. Bueno, aquí nos movamos la cámara igual, WASD como siempre, también así. Eh, descuidar tu poblado aumentará la impaciencia de la reina y recaerá sobre ti. Y su hira recaerá sobre ti, creo. Al completar tus tareas, aumenta la reputación de la población, desbloquearás edificios nuevos y con el tiempo podrás alcanzar la victoria. Ahora elige un plan nuevo. Haz clic en el icono de la corona de abajo. Dice, punto de partida para taladores que salen a cortar árboles. Cada expedición comienza con unos pocos planos esenciales. Recibirás más conforme vayas ganando puntos de reputación. Ahora selecciona la base de taladores. Pulsa la barra esparaciadora para continuar. Construye una base de taladores y explora el bosque. Debes mantener el fuego encendido en el hogar en todo momento. Esta es la fogata, el fuego que hay que mantener encendido. Y bueno, cuando yo pongo espacio es play, ¿no? Entonces podemos acelerar el juego como normalmente lo haces en todos los city builders. Almacena una gran cantidad de bienes y protege... Y protégete de la lluvia. Los trabajadores siempre entregan y obtienen bienes usando el almacén más cercano. ¿Esto qué? ¿Esto es lo que tengo en el almacén? Ok. Aquí están las bases. Aquí hice base de taladores. Supongo que aquí vamos a talar. Entonces vamos a poner lo más cerca de donde haya mucha madera, ¿no? A ver ahí. Y ya van ellos a construir, ¿no? Entonces tenemos... Tenemos humanos, castores, lagartos. Los humanos. Una especie versátil pero vulnerable a la lluvia. A los humanos les gusta la agricultura y disfrutan destilando bebidas. Los castores son honestos, trabajadores, pero también son exigentes. Se les da muy bien trabajar con la madera y disfrutan con la ingeniería. Los lagartos son la especie... Son una especie muy resiliente y desconfiada. Son buenos con los animales y la producción de carne. Y prefieren trabajar en ambientes cálidos debido a su sangre fría. ¿Y quién trabaja bajo la lluvia? ¿Nadie? ¿Nadie sustituye a los humanos? Ok. Entonces aquí tenemos la base de taladores. Punto de partida para taladores que salen a cortar árboles. Bonificaciones especiales. Pues nos da madera. Entonces aquí ¿qué podemos poner? Asignar un... Un aldeano, ¿no? Entonces aquí ya lo pongo. Los castores. Dice población, trabajadores libres. Dos. Ah, son buenos con la madera, dicen, ¿no? Entonces vamos a poner a tres castores aquí. ¿No? Y acá tenemos algo que dice base de taladores. Dice punto de partida de taladores. O sea, tengo que hacer dos de estos de taladores y producir diez de madera. Y nos dan a tres grupos de castores y nos dan talar es mucho más fácil. La producción de bases de taladores es un 35% más rápido. Nos dan las hachas reforzadas. Ok. Entonces hay que hacer otro. ¿Y estos cuánto cuestan? Cuestan 17 de... Como de hierro. Punto de partida para taladores. Sí. No puedo ver el material, pero vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Esto es comida. Materiales de construcción, combustible y exploración, huevos, carne, verduras, raíces, setas. La oscuridad acecha. El año de la llovizna, uno. Siguiente con... Siguiente claridad en... Ok. Hostilidad del bosque, nivel cero. Pobladores nueve, hogares menos veinte. Ok. No sé. No sé qué más tenemos que hacer. Dice señala árboles para talar. Resulta útil si quieres construir un camino, un claro cercano. Mantén shift para un marcador más pequeño. Mantén control para excluir árboles en los árboles de los claros. Mantén alt para cancelar los árboles señalados. Ok. Entonces... O sea, como que así tú le asignas qué árboles quieres destruir. Y si los quieres cancelar, pues le pones este, ¿no? Y si quieres hacer uno más chiquito, le apretas shift. O sea, si ya tienes todo el campo y quieres talar todo eso. Entonces aquí ya no tenemos... Tenemos la lluvia. Entonces los humanos, según yo, no son tan buenos trabajando ahí. Pero como es la misión... Este es un hogar pequeño. El corazón del asentamiento está protegido por las llamas sagradas. Los pobladores se reúnen aquí para descansar, comer y recibir vestuario. Si se apaga el fuego, la gente perderá la esperanza. Bonificación especial. Calidez. En este hogar no se puede sacrificar nada. Ok. Hay órdenes para completar la lista. Ok. Entonces aquí ya tenemos esto. Lo entregamos. Y ya obtenemos... Tres más de estos, ¿no? Entonces ya tenemos seis. Y ahora la siguiente misión sería... Claros. Atraviesa el bosque talando árboles para encontrar dos claros. Asigna cinco castores a la profesión taladores. Tres humanos ingresan en el asentamiento y carne. Ok. Nos dan reputación uno, que esto también nos lo dieron. Cada punto de reputación completado, ganado, disminuye la impaciencia. Cada punto de reputación completo, ganado, disminuye la impaciencia. Está como mal traducido eso. Ok. ¿Cuál es la impaciencia? Esta. Esta. Reputación. Impaciencia a la reina. Ok. Esta es la impaciencia. Entonces aquí estamos chido con la reputación. Y entonces aquí hay que... Reasignar todo a castores. Y dicen que quieren que busquemos... Esto, supongo. Claro. Peligroso. Sí, ¿no? La misión es buscar un claro. Ok. Entonces vamos a abrir por acá. Ok. Demasiado pronto para explorar claros peligrosos. Ah, ok. O sea, hay claros no peligrosos. Ok, ok, ok. Entonces vamos a ver. Pues de este lado se ve chiquito. A lo mejor es menos... Mantén pulsado y señala los árboles para talar. Ok. Ah, ok. No, no, no. No eran esos. Eran estos. Estos. Listo. Ahora dice, elige un plano. Eso no sé qué es. Ah. Tenemos posibilidad de una nueva... De estos, ¿no? Tu prestigio crece. Ya puedes elegir uno de los planos disponibles ofrecidos por la reina. Puedes alojar a cualquier poblador. Pero no satisface la necesidad de vivienda. Especifica... La necesidad de vivienda específica de las especies. Debes de construir cerca de un hogar. Puedes albergar tres residentes. Entonces esta la tengo que construir... Cerca del hogar. O sea que... Son cerca como del fueguito, ¿no? Voy a construirlo aquí. Entonces... Voy a poner dos. Y nos vamos abriendo aquí paso también. Aquí, ¿qué encontramos? Depósito de raíces. Una enredadera de red... De red... Sí, de red... De vides vivas. Requiere una base con una receta. Ok. Esto es... Selección de edificio y depósito para destruirlo. Entonces aquí tenemos todos los tipos de edificio que tenemos. Tenemos adornos... Que podemos construir porque... Por ejemplo, nada más es para madera. Entonces aquí ya tú quieres... Ponerles una banquita, por ejemplo, aquí. Alrededor de la fogata. Puedes hacer carreteras. Vamos a poner este así. Vamos a poner los barriles. Que no sé para qué son. Nomás supongo que adornativos. Dice... Dice... Comodidad. Incluso el campamento más rudimentario necesita distracciones. Los adornos se usan para subir los niveles... Perdón, los hog... Para subir los hogares de nivel. Igual esto. Construidos dos. Esta es una valla. Un parquecito. Un santuario. Supongo que... Solo podemos construir lo que es con madera. Porque no tenemos ningún otro recurso, ¿no? Aquí podríamos poner, por ejemplo, esta. Y le hacemos el camino acá. Podemos poner estas. Ponemos un caminito por acá. Ah, pero solamente por ahí se puede. Ok. Camino. Este lo quiero cancelar. Ahí está. Y pues sí. Están comiendo la... Bueno, están haciendo lo de la madera de acá. Entonces vamos a acelerar. Dice que ya buscamos un claro. Ya encontramos un claro. Que no sé cuándo lo encontramos. Podemos, por cierto, rotar. Girar completamente. El zoom más grande es este. Vamos a cortar aquí. Los recién llegados te esperan. A ver, vamos a ver aquí. Dice... Estos individuos han sido enviados aquí por la corona. ¿Qué grupo prefieres que se quede adelantado? Los demás continuarán hasta el siguiente asentamiento. Que se quede. Pues prefiero uno y uno y uno. Vamos a hacer otra base de taladores. Quizá podríamos poner a trabajar aquí a los otros tres. Y ya tenemos con eso la misión de los taladores. Entonces los claros son todas estas... Que se ven así, ¿no? Porque ahorita encontramos eso, entonces. Dice... Victoria o fracaso. En Against the Storm no construyes un solo asentamiento, sino varios. Para fundar un pueblo y ganar una carrera. Debes reunir suficientes puntos de reputación y rellenar la barra de reputación azul al máximo. Es importante lograr antes de que la impaciencia de la reina rojo llegue al máximo. Si la reina pierde la paciencia, pierdes la partida. También pierdes si todos tus pobladores mueren o se marchan. Exploración. Aunque el asentamiento está prácticamente rodeado por un espeso bosque, hay claros grandes y pequeños alrededor de la zona de inicio. Para fundar un asentamiento fructífero, debes abrir paso hasta ellos. Los claros contienen recursos, tesoros, tierra fértil, edificios en ruinas y muchos más. Usa la herramienta de señalar árboles, los iconos de hacha en la parte inferior derecha de la pantalla, para dirigir a tus taladores a la zona específica del bosque que prefieras priorizar. Las mejoras recompensas se obtienen de claros prohibidos o peligrosos, señalados con un icono de calavera. Pero estos siempre tienen al menos un evento en claro o peligroso. En ellos lo que requiere es que entregues ciertos bienes o completar un desafío para resolverlos. Ok. ¿Pero cómo tomamos estas mejoras? Un nido de alayuvizna. Un nido de alayuvizna abandonado. Estas pequeñas aves que no huyen en cuanto ven a otro ser vivo cerca. Requiere una base o una receta superior. Ok. Ah, bueno. Aquí lo que queríamos hacer era construir... Pues más casitas. Para tener para todos. ¿Y cuántos dice que almacenaba? Tres. Alberga tres residentes. Tenemos siete, cuatro, once... Quince. Entonces vamos a hacer tres, seis, nueve, doce. Y vamos a poner otra por acá. Ponemos esto. Y... Puse adornos, podremos poner ahí algo, ¿no? Ok, cumple tus órdenes. Tenemos una orden. Dice... Nadie puede capear la tormenta solo. La reina te ofrece un elemento clave que sentará las bases para la prosperidad de tu ciudad. Elige un criterio puesto que la elección no se puede cambiar. Ok. Dice... Contrato de exploración. Herramientas de carpintero. El contrato de exploración. La Academia Real solicita un mapa detallado de la región. Y proporciona mano de obra preparada para ayudar. Gana 20. Junco y 20 de arcilla por cada claro nuevo descubierto. Los materiales de construcción son la base de todos los asentamientos. La producción es un 50% más rápida en el edificio taller rústico. Pues creo que prefiero la... Los... De estos. Y tenemos la orden para completar. Y conseguimos más gente. Entonces necesitamos otra casa. Luego dice... Una versión más pequeña y tosca de una base especializada. Es más lenta y solo permite explotar depósitos pequeños. Se puede recolectar cereales, raíces y verduras. Produce 5 verduras en el edificio. Más uno a la producción de verduras. Gana verduras adicionales por cada producción. Ok. Bueno, tenemos un punto. Para esta, la base de los forrajeros pequeña. Tu prestigio crece. Ya puedes elegir uno de los planos ofrecidos por la reina. Una versión más pequeña y tosca de una base especializada. Es más lenta y solo permite explotar depósitos pequeños. Se puede recolectar cereales, raíces y verduras. Estas son raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos este. Nos da chance de recolectar esto y esto. Ah. Pero aquí podemos recolectar verduras. Tal vez... Tal vez primero estas. Tal vez así. Y vamos a ir limpiando esta parte. Para construir lo que necesitamos. ¿Qué onda, Winter? ¿Qué milagraxio? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes ya que terminaste tu servicio? Base de forrajeros pequeña. Una versión más pequeña y tosca de una base especializada. Es más lenta y solo permite explotar. Bueno, eso ya lo había leído, ¿no? Aquí puedes elegir qué quieres. Pero vamos a poner a los humanos. Por cierto, requerimos otra casita, ¿verdad? Vamos a poner otras casitas por acá. Y así dejamos espacio para que haya camino en esta parte. Y podamos seguir talando. Que por cierto... Por esta sección. También vamos a abrir. Un poco porque queremos caminos en esta parte. Ok. Bien, bien, ¿y tú? Bien, ya tengo... Que hacer una... Ya no tengo que hacer una tesis. Al fin. Ya ni tesis ni servicio, ¿no? Ya las ambas... Ambas dos... Han sido finalizadas. Vamos a usar a los lagartos. ¿Como que se fue la lluvia? ¿O sigue lloviendo? Dice año, claridad, siguiente, tormenta. Ok. Los recién llegados te esperan. Tenemos recién llegados. Vamos a llevarnos a los de estos. O sea, a pesar de que ahí nos dan raíces... Creo que prefiero a los castores. Porque quiero meterlos aquí. Pues aquí ya podemos cambiar. Y tenemos tres castores otra vez. Tenemos lagartos descansando. La guerta. Me acordé de la guerta de Vikings. Ahí viene. ¿Qué color es mi vestido? ¿El día de hoy? El día de hoy traes un vestido... Color... ¿Morado? Ah, perdón. El 25 de agosto es mi fiesta. Ah, perdón. Perdóname, perdóname. Es que no había leído ese texto. Ya salí, pero el 25 es mi fiesta. El 5 de agosto. Tu vestido para tu fiesta. Bueno, ahí lo pienso que quizá es rojo. No sé por qué. ¿Es rojo? De graduación. ¿Van a hacer fiesta ahí como en la... Escuela o algo así? ¿O es en... Aparte, fuera de la escuela? ¿Cómo va a ser eso? ¿Van a ir a algún lado? ¿O van a celebrarlo en algún lado? Por ejemplo, yo cuando me gradué de... Gradué... De la de Bellas Artes. Fue en Bellas Artes. La verdad eso estuvo bonito. En el teatro de Bellas Artes. Ok, los eventos en claro son cosas que puedes encontrar en el bosque como escondites, olvidados, campos de supervivientes, ruinas, bestias salvajes, etc. Algunos son positivos puesto que te ofrecen bienes o pobladores nuevos a cambio de una pequeña cantidad de recursos. Otros son peligrosos ya que te obligan a actuar rápidamente para evitar consecuencias negativas, aunque también proporcionan generosas recompensas al ser completados. Al seleccionar un evento de claro, se abrirá el panel de eventos. Allí podrás encontrar varias secciones, efectos puestos para los trabajadores, requisitos y recompensas. La sección de efectos muestra las posibles consecuencias negativas del evento y de cuánto tiempo dispones antes de que ocurran. Para completar un evento, debes asignarle a los trabajadores elegir una de las dos opciones, si el evento tiene más de una solución y seleccionar investigar. Muy a menudo, los eventos se pueden resolver de una manera diferente. La mayoría de ellos ofrecen dos enfoques diferentes y cada uno tiene sus propios requisitos, recompensas y los llamados efectos de trabajo. Los efectos de trabajo son condiciones especiales que se determinan al dar una orden de investigar un evento, como una penalización de determinación, una reducción de velocidad, etc. Tu objetivo es superar estas condiciones durante un tiempo determinado. Una vez completado un evento, tus trabajadores entregan la recompensa a tu almacén y no desencadenarán ningún efecto negativo. Dice... No, como ya usé rojo para la ceremonia, quise hacer algo diferente. No sé, le pongo a algo morado, no sé por qué, o azul. Pero como que pienso que... Puede ser que azul, eh. Azul. A ver, me voy por azul. Neta, el de nosotros fue en teatro del bosque, atrás del auditorio y del lunario. Ah, ya. No he ido, no he ido a ese teatro, pero creo que sé cuál es. No puedo cortar estos, al parecer, eh. Sí, parece que no puedo cortarlos de ahí. Vamos a cortar esto. Y se me hacía pronto para que cumple tus órdenes. Necesitamos las verduras. Eso es lo que queremos hacer. Para que no se roje la reina. Pero no nos dejan construir. Bueno, vamos a construirlo así. Pues creo que ahí se puede, ¿no? Ah, no hay espacio ahí. Ahí está. Vamos a ponerle el camino por acá. Pup, pup, pup. Que necesitan que abran todo este camino. Pero sí pasan los pobladores por aquí, mira. Sí, fue en Bellas Artes. Estuvo bonito. Me gustó. O sea, el hecho de que... Ahí estudiaba en Bellas Artes. Al menos valía la pesna por eso. Hice un campamento destruido a la tierra salvaje. Todavía hay supervivientes en la zona. Ah, aquí podemos elegir una recompensa. Dar la bienvenida a los reclutas y agarros. A ver. Eligen un elemento clave. Nadie puede... Ah, ok. Esto es lo que nos da la reina, ¿no? Línea de entrega de fibra. 15 unidades. 15 unidades de huevos por minuto. A ver. Pues creo que necesitamos comida, ¿no? Eso es algo complicado. Ok. Nueva amenaza del santuario ancestral. Dice un siniestro santuario de una época hace... De una época hace mucho tiempo olvidada. Es peligroso, pero podría contener conocimiento ancestral útil para la corona. No hay materiales. Amenaza dura de esto. Dice... Reserva las ruinas de la gran civilización. Puede ocasionar graves consecuencias. Mata a tres pobladores aleatorios. Nah, man. Nos va a matar a tres. Un humano de profesión forrajero ha muerto. Un pro... Un humano de profesión constructor. Nah, man. Hay más gente. Acaba de llegar más gente. Justo nos murieron humanos. Así que vamos a elegir a los humanos y al castor. El santuario central no está activo. Podemos poner a gente. ¿A estos les gustaba qué? Lo de la carne, ¿no? Pues yo creo que los humanos son los mejores para el trabajo. Tenemos que completar nuestras órdenes. Aquí no tenemos a gente trabajando. Y... Y ya, ¿no? Ah, también este. Ok, vamos a abrir por acá. Encontramos esto. Es una base de herboristas. Ok, vamos a meter a estos. Y podemos rescatar. Yo creo que lo podemos reconstruir si gastamos. Sin problema. Dice, los batidores esperan el santuario ancestral. Ok. ¿Tú puedes cambiar esto por esto? Estás produciendo esto, pero podrías producir esto, ¿no? Ok. Ya podemos completar esto. Y tenemos otra misión que es construir este edificio. Una base avanzada, además de pequeños, también puede permitir explotar depósitos de recursos grandes y gigantes. Se puede recolectar piedras. Produce cinco de arcilla. Y ya. Entonces sacamos el nuevo edificio. Y pues no sé dónde se usa. Por aquí había unas piedras, ¿no? Ya no las veo. Ah, ya. Se puede girar así. Ok. Aquí están, ¿no? Creo que son estas. Estas y estas. Ok. Ya podemos meter a trabajar aquí, gente. Aquí nos vendrían bien humanos. Vamos a poner un castor aquí y un humano acá. Es que estos son buenos con la carne, pero no hay. Los batidores esperan en un santuario. No entiendo qué es eso. No hay árboles apropiados. Cerca de la base de taladras. Ok. O sea, aquí ya, por ejemplo, lo podemos mover. Para ponerlo donde hay árboles. Al igual que este, que ya casi no tiene árboles. Lo movemos cerca de donde hay árboles. Y al igual que este. Claro, ya. No es que no se pudiera talar por ahí. Lo que pasaba era que no tenía las de estas cerca de los lugares donde se puede talar, ¿no? Nos falta población, oye. Vamos a dejar nada más a ese. El santuario no está activo. Porque no hay materiales. Ok. Nos vamos a quitar a todos. Y aprovecharemos. No hay órdenes listas para completar. Los recién llegados te esperan. Ok. Hay gente nueva. Dos castores. Creo que necesito a los humanos, ¿eh? Pero también necesito mucho más gente. Vamos a ver. No hay depósitos. Ok. Aquí ya podremos poner... Creo que aquí ya podremos unir el camino. Aquí ya no hay nada. Acá hay raíces. Ahí hay como piedra también. Ok. Entonces, este lo puedo mover. Vamos para acá. No hay órdenes listas para completar. Ya está la reina. Ah, mira. Ya la habíamos completado. Dice... Una base avanzada. Además de pequeños, también permite explotar depósitos de recursos grandes y gigantes. Se puede recolectar fibra vegetal. Ok. Pues vamos a hacerlo. Base de cosechadores. Parece que aquí hay fibra. Aquí también. Ahí está. Bueno, el hecho de que puedas mover los edificios también de una manera tan fácil... Pues creo que facilita mucho las cosas. Una base de cosechadores es 5 de fibra de cosechadores. Tengo gente libre, ¿no? Aquí deberían venir los castores. Ah, pero me falta esto. Las piezas de construcción. Para las piezas de construcción, no sé cómo hacerle. Es que tenemos como que evolucionar nuestros edificios, ¿no? Porque, ¿cómo consigo eso? Base de... Base de... Base de... Raíces, verduras. Aquí hay verduras, ¿no? Pero, ¿dónde saco esas piezas? Yo creo que solo a través de la exploración, ¿no? Tenemos que ir abriendo pedazos. Ahora, vamos a hacerlo de este lado. Así abrimos todos estos claros. Vamos a ver qué otro claro hay. Parece que esos son los últimos, estas partes. Vamos a talar estas, en lugar de que éste los talen aquí. Ya que nos queda mucho más cerca esta parte. Y tendremos que mover la otra de madera hacia este lado. Listo. Los recién llegados te esperan. ¿Ya hay nueva gente? ¿Ya hay nueva gente? Sí, claro. No podemos meter gente al santuario porque no hay, este... No hay tarea para ellos. Nos faltan materiales como los pergaminos y las telas. Que todavía no sabemos cómo hacer. Pero ya tenemos la de esta para hacer telas. Que está aquí. Pero necesitamos el... Las cosas de construcción. Estas. Elementos especiales usados en la construcción de bases. Son difíciles de producir en este ambiente hostil. No sabemos ni cómo conseguir. Recursos de artesanía, combustible de exploración, comida. Esto es lo que no entiendo muy bien cómo estamos produciendo. Campamento pequeño no está activo. Ok. 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 Aquí tenemos huevos. Bueno, ya. Estamos recolectando esto. Entonces esto nos da comida. Supongo. Voy a mover esta. Un poco más cerca. Ok. Un claro nuevo. Lealtad. Esta es piedra y herramientas. Requisitos. No entiendo esto muy bien. O sea, necesito hacer esto para que me den lo que abajo. Lo de abajo. No, pues no puedo cancelar. Ah, sí. Tengo tres. ¿Dónde saqué yo tres herramientas? Ok. Pero entonces me equivoqué acá también. No veo raíces. No veo raíces. Ni nada de eso. Entonces. No veo raíces. No veo raíces. No veo raíces. No lo vamos a poner aquí, ¿no? Y que haga verduras igual. Y aquí encontramos piedra nada más Ya que se acaba aquí Podríamos hacer más Pero no sé cómo hacer estos Mira, aquí dice que tengo 40 de estas cosas Pero estos no sé de dónde salen Se usa mientras explora para abrir escondites Y resolver eventos difíciles Ya, entonces podemos habernos llevado a la otra Ok Bueno, pues se supone que ya no hay nada Más Ok Pero no sabemos cómo producir esas otras cosas Base de cantero Arcilla Bétano marino La de los taladores Y que mira, por ejemplo Eso nos dice 0 de 3 Ah, será que Si destruyo por ejemplo esta La puedo destruir Ah, ahí está Ya Eso es lo que pasa Destruir ciertos edificios Que ya no están siendo utilizados Puede ser la respuesta Para conseguir los materiales que necesitas Entonces ahorita con esto Ya podremos desarrollar lo que es El telar Ahora por acá trae uno con humanos Y con esto Ya podríamos desarrollar Lo que quieren Pero ya estamos a la paciencia en 0 Porque nos tardamos mucho en resolver este misterio La devastadora tormenta Aflige el ánimo Todas las criaturas vivientes Se añaden Has perdido a la reina No estás satisfecha con tu esfuerzo Ok Es que lo que pasa Fue eso Que perdimos Porque no teníamos ese material Que no sabíamos de dónde sacar Pero lo Lo utilizábamos Para construir Más este Como decirlo Edificios Entonces tenemos como Las opciones limitadas En cuanto a eso De los edificios Ya lo entendimos Creo que el juego Está realmente No tan complicado Los pobladores con determinación Abandonarán el poblado Aumenta la impaciencia de la reina Mantendrá la determinación Excepcional Alta Esto es la Esto es la Determinación Ok Ok Cada especie Tiene una serie Diferente Es complicado Contentar a todos Al mismo tiempo Los agricultores Solo pueden cultivar En campos De cultivo Y estos deben estar Sobre la tierra fértil Los cultivos Se plantan Durante la primera estación Llovizna Y se cosechan Durante la segunda Da claridad Ok Construye una granja Pequeña Cosecha cereales Y sirve Y sirve cerveza En una taberna Ok Nos van a dar este De las verduras Entonces Podemos poner esto De todos modos Lo podemos mover Entonces no hay problema Vamos a dejar ahí Vamos a darle espacio Cada edificio Tiene un almacén Interno Donde los bienes Producidos Y recolectados Se guardan Temporalmente Cuando el almacén Interno Alcanza su límite Un trabajador Transporta los bienes Al almacén principal Durante el transporte Es importante Recordar que los pobladores Tienen una capacidad De carga limitada En función De su profesión Y de los beneficios Activos Así que podrás necesitar Caminar varias veces Entre sus puestos De trabajo Y almacén principal Ok Los trabajadores De otros edificios De producción También pueden acceder A los bienes Guardados En el almacén Interno De un edificio Como ingredientes Para las recetas En las que están trabajando Si dos edificios Están lo suficientemente Cerca Y utilizan Los almacenes Internos Del otro Aparecerá Una línea De puntos Animada Entre ellos Después de seleccionar Uno de los edificios A veces la producción Y las entregas Pueden detenerse Durante un momento Debido a los descansos Cada varios minutos Los trabajadores Regresan al hogar Más cercano Para comer y descansar Durante la pausa Consumen al menos Una pieza de comida Intentan satisfacer Todas sus necesidades Vestuario Y servicios Si un poblador Tiene múltiples necesidades Relacionadas Con comida elaborada Consumirán Más Más de una comida Puntos de reputación Puedes ganar Puntos de reputación De tres maneras diferentes Completando órdenes Explorando Los alrededores Haciendo que tus pobladores Estén felices Con las órdenes Es sencillo Conseguir al menos Un punto de reputación Por cada una de ellas Para obtener reputación Para el bienestar De los pobladores Debes aumentar Su determinación Hasta que alcance El umbral de reputación Indicado Con una línea azul En la barra de determinación Al cruzar el umbral Empezarán a generar Reputación De forma pasiva Con el tiempo Tus pobladores Se acostumbran A sus condiciones de vida Y el umbral de reputación Subirá Forzándote a satisfacer Necesidades más complejas Para obtener una reputación Explorando Debes abrir paso A través del bosque Hacia claros Prohibidos O peligrosos Y resolver los eventos En claros Que encontrarás ahí Pero ten cuidado A veces estos eventos Pueden ser desafiantes O requerir Que entreguen Recursos especiales Algunos Beneficios O bienes Comprados A los comerciantes También pueden aumentar Tu reputación Ok Bueno creo que está claro Creo que en sí El juego no es tan complicado Campo de cultivo O sea tú puedes poner Los campos de cultivo Así Ah ok Esa es la tierra fértil Entonces aquí ponemos humanos Porque esa es su chamba Y vamos a hacer La de taladores Porque Necesitamos comenzar A abrirnos paso Vamos a ponernos Creo que aquí Ok Después ponemos El de este de taladores En otro lado Ok Tenemos esta para Completar Ya tenemos La granja pequeña Y el campo De cultivo Nos van a dar Dos humanos Y Veinticinco barriles No sé para qué Son los barriles Pero ahora Tenemos que construir Dos bases de taladores Y un refugio Lo cual es Bastante sencillo Las bases de taladores De hecho ya las Estábamos planeando Pero bueno Vamos a ponerla por ahí Y los refugios Mira tenemos El taller rústico Este no lo había visto Ok Este lo podríamos Poner aquí Y vamos A asignar Gente Voy a asignar Este Estos son buenos Con la madera Entonces hay que poner A la gente Que es buena Con la madera Cerca Aquí hay humanos Y vamos a abrir El refugio Ya podemos poner Refugios Vamos a poner Un refugio Por acá No sé si lo roteo ¿No? Creo que los puedo Mover Así es que Los voy a poner Así Ok Estos ya van a Producir Tablones No Ok Justo eso Quería ver No nos dieron Más que eso Ok Los refugios Ya están En proceso De construcción Pero nos falta Un poco De gente ¿No? Elige un elemento Clave Dice 5 barriles Más 50% De cantidad De vines Producidos En una granja Pequeña Creo que eso ¿No? Yo creo que ya Que abramos También Esta parte Estaría Estaría bueno Mover La casita Esta Para que Alcance Para más Pero obviamente No alcanzan En esta parte Entonces Tendremos que moverlo Después Ya que terminen Con esta parte Es que no tengo Gente Libre ¿No? Ok Vamos a dejar A este Que se vaya Que haga la función De constructor Y bueno Tenemos La oscuridad Acecha Acá también Hay otra Cosa Pero creo Que necesitamos Más gente Todavía Para poder Ir hacia Acá Nos costaría Madera Ambar Ok Vamos a asignar A esta Ya tenemos Un refugio ¿No? Ya podemos Terminar Ah Necesitamos Dos Cos A ver ahorita vamos a quitar los trabajadores de la madera Ya tenemos todos estos campos Donde podemos sembrar ¿Cuál era? Este no Este no Uy ¿Qué pasó? ¿Qué se quema? Ah Así que el sol nos estaba quemando Hay órdenes listas para completar Ahora tenemos que hacer la base de tramperos pequeña Una versión más pequeña Ok Se puede recolectar carne Ok Aquí hay recetas Taller rústico Pues aquí podemos aprender lo que necesitemos Ok eso no lo habíamos visto Llegó gente Yo creo que ahorita necesitamos diversidad La música está buena La música está buena La ambientación todo el tiempo Como que Pues está muy Muy presente Ahí Creo que está un poco alto el volumen No sé si ha estado alto todo el tiempo Y me he escuchado abajo Pero Vamos a bajarlo un poquitito Ok Tenemos para elegir un plano nuevo Que es esta ¿No? La base de tramperas Parece que aquí hay carne Entonces Bueno Pero si me interesa que quiten toda esa madera En realidad Quizá esta ¿No? Pero esta la puedo mover Y que nos quiten todo esto Ahora este Lo podemos asignar así Y les asignamos Un caminito por allá Los caminitos según yo Ayudan a que Sean más rápidos ¿No? Eso no lo han dicho pero Vamos a asignar a estos dos Le damos a investigar Y vamos a intentar Abrir toda esta parte Y ya nos vamos a empezar A explorar este lado ¿Qué tal si comenzamos a También a cortar Estos pedazos Quizás sí mejor Ok Bueno listo vamos a Ver cómo podemos hacerlo Esto a velocidades rápidas Pira sagrada Los lagartos Protectores del fuego Son expertos en ritos ancestrales Ok Ahorita prácticamente Pues según yo Nos queda esperar Escondido olvidado Pequeño Recompensa Un escondido de bienes olvidados Podría ser un cargamento perdido O valioso Ah ok ¿Ya se acabó? Pues ya tenemos dos lagartos libres Aquí ya tenemos más Para recolección De estas cosas Estos son los cosechadores Ah esta es la que recoge raíces Vamos a poner una de esas por acá Hay que abrir todo ese paso Todavía no puedo moverlo Yo creo que poner la casita aquí Esta Pues va a ser mejor ¿No? Ok Vamos a asignar Tengo humanos asignados En otro lado Que no sea la cosecha Estos son mejorías Que sean castores Dame otra mano Ok Ok Tenemos Ahorita de hecho Se nos hacían falta Castores Vamos a elegir A los castores Y tenemos técnica agrícola Especializada La cantidad de bienes Que produce una cervecería Es 50% más Creo que eso Tenemos como la misión ¿No? También Ok Ahora si vamos a usar La base esta Nos hacía falta Creo que espacio acá Y Aquí si Según esto Los lagartos son buenos Con la carne Y ya tenemos todo ¿No? Prácticamente Estamos ahorita Perfectamente Y No se que más Tengamos que hacer Solo esperar Estamos según Una velocidad máxima Y aún así Siento que está Tranquil A lo mejor Eh Positan mucho espacio Para que Hagas las cosas A lo mejor Como es el principio Vamos a abrir esa parte Y ya luego Nos venimos a abrir Esta parte Con este mismo Y así abrimos Todos estos claros Tenemos un puesto comercial Vamos a ponerlo aquí No se que haga Vamos a ver que hace Y Por cierto Nosotros no adornamos Nada Desde hace rato En la pasada Si adornamos Creo que lo voy a mover Por acá Creo que esta Se puede mover Por acá De hecho Ok Vamos a poner más adornos Acá unos barriles Ok ya Ya terminamos esta Y ahora El ahumadero Esta Produce carne Ya tenemos el puesto comercial Puedes llamar Para que venga Un comerciante Al asentamiento Inmediatamente Es posible Que tengas Alimentos crudos Recursos básicos Materiales de construcción Algunos materiales De artesanía Y un pequeño número De planos básicos Y benéficos En venta Esta Esta Interesada En comprar lotes De bienes Alimentos crudos Recursos básicos Y algunos materiales De construcción Ok Entonces que Esto lo podemos comprar O sea Yo puedo producir esto Hay gente nueva Tres humanos Un castor O dos humanos Un castor Y nos dan piedra Pues así El ahumadero Eh Voy a ponerlo acá Aquí ya abrimos Pero no había nada Nido de gusanos Esto que Que esta pasando Aquí Ah El lagarto No queria trabajar Ya Aquí no se Como esta Creo que todo esta bien Pues ya no Que mas Que mas necesitabamos Tenemos canibalismo Gana 30 de carne Cuando muera un poblado Un Un poblador O abandone el asentamiento Mas dos Mas dos para producción De carne Gana carne adicional Por cada producción Ah pues mas dos No Porque no queremos Caer en el canibalismo Ok Aquí esto se hace con arcilla Claro No podemos hacer nada de esto A ver Hace unos tablones Y unos de tela Ingredientes 10 de madera 6 de fibra vegetal Lo que pasa es que no hemos hecho Lo de la fibra vegetal ¿Verdad? Hay unos campos Estos Ah pues acá también se puede Encontramos ¿Esto que es? Insectos Ok Creo que este lo vamos a mover por acá Y vamos a talar esto Y Yo creo que esto O mas bien esto ¿No? Tenemos que hacer uno por acá Y aquí tenemos Ah no Queríamos este Pero no Asignamos gente Acá también había raíces Ah por cierto No se cuantos refugios Tengo Eso no me lo dice En ninguna parte Por ejemplo Tengo 5 refugios Nada más Y tengo mucho más De población Tengo Un buen Un buen Vamos a poner Vamos a destruir Estos Y vamos a construir Más refugios Ahí está intentando Eliminar un depósito Ah lo eliminé Sin llevarme los recursos Eso no creo que sea buena idea Hay que talar por acá Hay gente que va a llegar Creo que preferimos estos Y justamente Acá que hay Entonces ya no más nos falta abrir Este por acá Este por acá Y aquí vamos a abrir este Quizá Esto No sea tan necesario Aquí ya veremos De este lado Vamos a verlo Acá abajo también hay Y bastantes O sea que nos falta Ya nos faltan muchas cosas Es que no sé Qué significa Este símbolo No sé Si está Produciendo O qué Es que Una máquina amenaza Extracto improvisado A ver Monolito grabado Es un adorno Es un adorno supongo ¿No? Envía a la especie A las especies menores Porque aún no saben Lo que hay debajo Pero con el tiempo Lo entenderán Cuenta como adorno Dos De este tipo Ok Entonces tenemos que abrir Por estas partes No hay depósitos Dice No 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 Aquí A ver A ver Esto lo vamos a ver Por acá Para que ya se tale Este pedazo Extractor improvisado Extractor improvisado Una curiosa pieza De tecnología improvisada Extrae la humedad De la tierra Bueno No sé Qué hace realmente Alrededor Pero No sé Si tengo que moverla O no Esta ¿De qué era? Ah De tela ¿No? Aquí Bueno De fibra Perdón ¿Qué dice? Tengo todo lo que necesitas Y si no dispongo de algo Es porque no lo necesitas Ah Dame estas A ver ¿Cuánto quieres? ¿Qué le puedo dar? Lo que más produzco Esta Es madera ¿No? Eh Verduras Creo que me falta Me faltan cosas Ámbar Ah Pues mira Ni siquiera Tengo que dar tanto Quizá con este Bueno A ver Podríamos comprarle Otra cosa No sé Si la resina Sea buena Pero con este Podríamos comprar Todos Dame Dame Estos Todo bien ¿No? Creo Bueno No lo sé Pero Espero que sí ¿Este qué es? Ahumadero Carne seca No lo puedo mover El taller rústico Pues esto según yo Deben estar cerca Como de la madera Pero Dice Activa una En Activa carne En la receta De carne seca Ok La cervecería Y la taberna Y la taberna Ok Pensé que había Hecho la misma Dos veces Ok O quizá La cervecería Humanos Y en la taberna Lagartos La impaciencia Ya está alta No hay piezas De construcción Disponibles Carne seca Más 5 La producción De carne seca Artefacto Ancestral Un extraño dispositivo Abandonado Por la gran civilización Cuando sumerge En agua De lluvia Irradia Una luz cálida Y da coraje A los seres Alrededor La emolición De la explosión Descubre Un claro 5 unidades De cerveza Por minuto Es que por ejemplo Yo puedo construir Otra De estas Es que no entiendo Por qué aquí no puedo Ok Voy a hacer otro Por allá Para poner Puras Chocitas Y aquí vamos a construir Refugios Ya vamos a perder Casi ¿Qué falta para construir este? Ladrillo Y no sé Qué es esa cosa Como de fuego Tengo un ladrillo Menos El comerciante No hará algo Para nosotros Queremos Ladrillos Ok Ahora lo que no tenemos Es piedra ¿No? Entonces hay que Si hace piedra Ah Esta es la que hace piedra ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Este qué es? Es la recolecta Cereales No hay nada cerca Ah Pero ese no más da madera ¿Este qué da? Este cosecha Las fibras Vegetales Este no lo entiendo Men El taller rústico Está como Confuso Para mí Casa de humanos Casa de castores Casa de lagartos Tengo población Mayor humana Pero creo que los castores Van a requerirla Puesto improvisado Puedes producir lotos De cultivo Asentamiento completado Este poblado es seguro Pero aún Hay más prueba De tus habilidades Ok O sea Lo pasamos Sin querer creyendo Ok No sé si logramos Todas las misiones O cómo fue que lo pasamos Llegamos a cierto tiempo El mundo es un lugar vasto Y constante Cambio En su corazón Se encuentra La ciudad ardiente Esta es la ciudad Ardiente Entre la ciudad ardiente Entra a la ciudad ardiente Y utiliza los recursos Reunidos hasta ahora Para completar las mejoras De nivel 1 De El archivo obsidiana Le das click aquí Ciudad ardiente Aquí compras mejoras Entonces puedes comprar La básica Que dice Paciencia de la reina Gana 2% de velocidad De crecimiento De la impaciencia De la reina Recompensa permanente Un lugar donde Se guardan registros Sobre los grandes adelantos Desbloquea hazañas Entonces ya tenemos eso Y ya no nos alcanza Para nada Porque cuesta Reservos de comida 10 Historia de la partida Estas son las historias Las hazañas Estos son como todos los logros Y ese rollo Entonces Acá vas al tutorial Del pueblo 2 En este mundo Se rige por el ciclo eterno De la tempestad Se cierne sobre nosotros Y ahora no está permitido Que las caravanas Embarquen Haz clic en el botón De la esquina derecha De la pantalla Para finalizar el ciclo Entonces aquí termina el ciclo La tempestad se acerca Los asentamientos Han sido abandonados Y la gente regresa A la ciudadela Asentamiento próspero 1 Asentamientos fallidos Menos 1 Que fue el primero Que fallamos Entonces no nos dan Recompensas Nada Del ciclo Y ya Entonces acaba el ciclo Y no sé que sucede Regresamos todos Y otra vez Tomamos todo O sea Llega la tormenta Y se lleva todo El objetivo Como adelantado Como adelantado Es alcanzar Los sellos ancestrales Con tu caravana Y reforjarlos Haciendo retroceder A la tempestad Estás a punto De aventurarte Por tu cuenta Elige una casilla Del mapa Dentro del rango De tu embarque Yo puedo elegir La casilla Que yo quiera Y voy a irme Por allá Y aquí más o menos Te dice Que efectos hay Ahí No conocemos Ninguno De los efectos Entonces De poco De poco Nos sirve La próxima La proximidad De un pueblo Remoto Real Facilita La comunicación De la corona La posibilidad De elección De órdenes Aumenta en uno No sé Que se ve bien Aquí A ver Para embarcar Elige primero Una caravana Que se convertirá En la base Principal De tu asentamiento Ocho humanos O seis Gastores Y un lagarto Híjole Entonces yo Leijo A estos Dificultad Dificultad Colón Tú le puedes Poner aquí Lo que tú Quieras ¿No? Cuanto mayor Sea el riesgo Mejor Será la recompensa Pero ten cuidado Un adelantado Sin experiencia No durará Mucho Con un nivel De dificultad Alta Requiere Más reputación Para ganar Potrefacción Y podredumbre Ok Pues supongo Que Nun First Supongo Que hay que Empezar Por lo básico ¿No? Por último Usa todos tus puntos De embarque Para llevar Artículos adicionales Contigo Entonces todo Esto los uso Ya puedes Comenzar El embarque Recuerda Siempre hay una salida Experimentada Y adapt Que la tormenta Te resulte gentil Adelantado Entonces ya Aquí le vamos a embarcar Y ya comenzamos La historia ¿No? Pero pues hasta aquí Lo vamos a dejar Por el día de hoy Y pues nos vamos De Del stream Entonces pues muchas Gracias a todos Los que Estuvieron aquí Que nos acompañaron Para los que están Viendo esto en youtube Vamos a tener Muchos más videos Y creo que Tengo que ajustar La cámara Porque no me No me di cuenta Que aquí abajito Hay unos iconos Ni siquiera yo Los había visto La verdad Pero ahí abajito Hay unos iconos Iconos Entonces aquí Esto es lo que nos van a dar El misterio del bosque A cada adelantado Que se embarque En una expedición Alvergel Escarlata Se le asigna Un arqueólogo real Obtienes acceso A un nuevo edificio Esencial Oficina del arqueólogo Una tierra exuberante Y exótica Llena de restos Prehistóricos Aquí se puede encontrar Yacimientos antiguos Los pobladores Tienen 35% Más de probabilidad De no consumir Alimento Durante Un descanso Entonces Tienen temporada Recolección La llovizna Es una región Perdón La llovizna En esta región Es muy suave Lo que convierte En la estación perfecta Para pillaje Aumenta un 25% La probabilidad De recuperar El doble de bienes De los eventos En claros Resueltos Durante la llovizna Activos Durante la llovizna Vapores Euforizantes Hay algo en el aire Que provoca Buen humor Este efecto Es especialmente fuerte Cuando el cuerpo Está bien nutrido Entonces hay que Mantenerlos bien comidos Y pues ya Bueno Esto no lo vamos a ver De todos modos Vamos a salir Y lo continuaremos La próxima Pero Nada Les agradezco Un montón A todos los que se pasaron Nos vemos En un próximo stream Y o video Y Nada más Esto fue todo Por Against the Storm Hasta la próxima Vap't 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 Gracias.